Yo quería preguntaros también a quién, si hay alguien que ya tiene claro que le gustaría hacer enfermería pediátrica. Vale, bueno, bueno, muy bien, muy bien. Bueno, yo me presento, soy Elena, yo ya he hecho la especialidad que había hace un año y medio, más o menos, y yo lo que quiero transmitiros sobre todo hoy es que hay que cambiar el chip, ¿vale? Si quieres ser enfermero o enfermera pediátrica, hay que cambiar el chip, ¿vale? Yo no quiero dar un gran discurso, porque cuando hablamos de pediatría, hablamos no de personas, sino de personitas como esta, ¿vale? ¡Oh! Entonces, que os voy a contar ahora muy resumidamente. Les quiero transmitir tres cosas. Un poco, los orígenes de la especialidad, de dónde venimos, ¿vale? Otro, nuestro estado actual, que somos una especialidad muy joven. Y para acabar, ¿hacia dónde vamos, no? ¿Cuáles son las perspectivas de la enfermería pediátrica? Entonces, empezamos, ¿de dónde viene? Un poco de historia, no os voy a aburrir, porque no merece la pena, ¿vale? Hace ya muchos años que siempre las enfermeras pediátricas, igual que las maternas, nos hemos diferenciado un poquito. Y siempre ha habido escuelas de puericultoras que han ido un poco aparte, ¿vale? Y ha habido muchos cambios hasta llegar al momento actual. Y esto es un poco desconocido, pero antes de que nosotros, las nuevas generaciones, fuéramos especialistas, en el 87, en los años 90, ya había especialistas. Se creó la especialidad de enfermería pediátrica y actualmente hay gente de 60, 50 años que son especialistas. Esto no se sabe, pero las había y las hay. ¿Vale? En 2005 se creó lo que es la especialidad actual, y como la conocemos a día de hoy, ¿vale? Y es en 2010 donde se crea el programa formativo. Como veis, una especialidad muy, muy joven. ¿Dónde estamos? Pues estos son el número de plazas que ha habido desde el 2010, ¿vale? Enfermería pediátrica empezó con 52, que no está nada mal, hasta la convocatoria actual, que hay 112 plazas convocadas. Y a mí esto me gusta mucho, y para mí significa mucho, porque si os dais cuenta, cada año el número de plazas disminuye. Desde mil plazas ha ido bajando hasta 860, ya, o creo que eso. Pero sin embargo, la enfermería pediátrica todos los años ha aumentado un poquito el número de plazas. Y para mí esto significa que realmente somos importantes, y que realmente se cree en que tiene que haber un papel especialista para los niños, para estas personitas de las que estamos hablando. ¿Dónde estamos? ¿En qué consiste? ¿Cómo nos formamos? ¿Qué hacemos las enfermeras pediátricas? Bueno, pues os voy a contar un poco los rotatorios, ¿vale? Hay un rotatorio, que es el más largo de todos, que es atención primaria, que la gente dice, ¡Jolín! 7 meses, de 2 años, 7 meses en un centro de salud, ¡qué rollo! Realmente me parece fundamental, ¿vale? Porque luego vamos al hospital y no podemos saber si un niño tiene dificultad respiratoria, si no sabemos cómo respira un niño normalmente. O no podemos saber si un niño tiene dificultades psicomotoras y no sabemos cómo se mueve un niño sano, ¿vale? A mí me parece la rotación más importante de nuestra, de esta especialidad. Hay dos meses de urgencias pediátricas, hay en unidades de pediatría, es muy obligatorio cinco meses, aquí incluye todo, cirugías, neuro, psiquiatría, etcétera, etcétera, todas las especialidades médicas y quirúrgicas. Es obligatorio pasar dos meses por unidades neonatales y en segundo, tres meses en UCI pediátrica y tres meses en UCI neonatal, ¿vale? Esto es igual para todos los hospitales, que lo dice el Google, la normativa es así y si el que hagas la especialidad va a hacer esto. Luego cambia un poquito en función de los hospitales, pero estos son los mínimos mínimos que hay que hacer. Y sobre las competencias, ¿cuáles son las competencias que yo creo que tiene que tener una enfermera pediátrica? Bueno, pues el Google dice un montón, son como 20 páginas que son un rollo que no hay quien se lea y que yo no os voy a dar aquí la chapa, ni mucho menos. Os voy a poner un vídeo, que vais a ver que es el vídeo más tonto que os podéis imaginar, os lo voy a poner para intentar explicaros lo que yo considero que son las competencias que tiene que tener una enfermera pediátrica. Gracias por ver el vídeo. Este es el súper vídeo. Y esta abría aquí loca de la cabeza, ¿por qué nos pone esto? Bueno, pues para mí esto es la pediatría, es ser todo el tiempo un camaleón, ¿vale? Hay que adaptarse a todas las situaciones, se trabaja con prematuros, lactantes, niños, adolescentes con todo el pavo, ¿vale? Se trabaja con las familias, se trabaja con los hermanos, se trabaja con los abuelos también y hay que ser camaleónico. Una enfermera pediátrica tiene que ser totalmente camaleónica y ser capaz de cambiarse de disfraz, cambiarse de color todo el tiempo. Y este vídeo también porque yo creo que la enfermera pediátrica tiene que ser creativa, ¿vale? A un niño no le puedes decir, te voy a tomar la atención para ver cómo están hoy tus no sé qué, no, ¿vale? Hay que engañarles. Los aerosoles ya no son más aerosoles, son máscaras de humo mágico que usan los astronautas para ir a la luna. O cuando quieres que suban a la báscula, tienen que subir el escalón para tocar el dibujo de Bob Esponja, ¿vale? Entonces, las competencias, pues el poder hizo un montón que son un rollo, pero al final lo que hay que conseguir para mí es ser totalmente camaleónica y saber llegar a todo, a todo el mundo, al niño y a su entorno y ser muy creativo, porque hablamos de personitas en pediatría. Y para terminar, bueno, no, casi para terminar, todavía no, las actividades, bueno, pues las demás, no me voy a enrollar, lo mismo, ¿vale? Hay que hacer sesiones, charlas, congresos, de trabajo de investigación, etcétera, los estatorios que ya os he contado, no me enrollo, esto, lo mismo. ¿Y a dónde vamos? Pues desgraciadamente ya sabéis que las especialidades no están muy reconocidas todavía, algunas, que no hay puestos específicos, que no cobramos más por ser especialistas, pero para mí hay muy buenas noticias. La primera es que hoy, muchas enfermeras que llevan muchos años trabajando en pediatría, se están examinando por la vía extraordinaria para ser especialistas. Esto tiene sus más y sus menos, hay gente que dice, joder, después de leer, dos años de especialidad sufriendo, y gente que pasa un examen, ¿y es lo mismo que yo? Pues sí, y yo creo que está muy bien, ¿no? Y creo que está muy bien porque actualmente solo hemos acabado tres generaciones, tres promociones de pediatría, somos 250 especialistas y 250 especialistas en toda España no hacemos nada. Entonces yo creo que está muy bien porque cuantos más seamos, más fuerza tenemos para reivindicar la figura del especialista. Y la otra buena noticia es que hay muchísimas asociaciones, muchísimas en todas las comunidades, también a nivel nacional, de enfermería pediátrica, neonatal, neonatología, de atención primaria, y que desde las asociaciones está haciendo muchísima, muchísima fuerza para reivindicar precisamente los puestos de especialistas. Y bueno, esto, básicamente las perspectivas de futuro, yo soy muy optimista y yo creo que son una especialidad fuerte, que es una mejor, y que nos vamos a hacer un hueco, yo creo que ya lo estamos haciendo. Y bueno, con esto acabo, muchas gracias. Aplausos